Yeah, lo que sucedió, fue que lo de nosotros un día se murió, puedes tener a otro y sigo Siendo yo, va, te va a perder si te dejas sola, va, es que conmigo tú te vas a matar Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar, es lo que ella ve, él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar, es lo que ella ve, él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Y yo me la como toda, su cuerpo me se va a pasar, ya pa' donde me dicen pa' que va a volver, y termina corriendo la Y tú quieres que te busque en la calle, me tomo un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió, va, man, en tu mensaje estaba escrito pa' estar a jodar la sed Y cada vez que yo a ti te busco, voy con duro, en el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco, mami me gusta, yo contigo me busco la muerte Y cada vez que yo a ti te busco, voy con duro, en el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco, mami me gusta, yo contigo me busco la muerte Y mírame, a mí teme, que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Si yo me pide que la castiga, esto está pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido, solo quedamos como amigas Si yo te pide que la castiga, eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party, es que no sabes cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices, acuérdala tu bellagueras que me avices Pa' que mi cama otra vez te abastice, cuando quieras que te haga lo que ella te dice Si yo te pide que la castiga, eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party, es que no sabes cómo trabajar ese party Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Y mírame, a mí te quedé, no puedo olvidar de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Yo no quise que fuera un bodyguard, pero quiero que me llames para echarme de otro amador Anestesia pa'l amor, pero si te dejas sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaqueja siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neuleo Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan Dile que deje la fan, que tú solo eres mi fan Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Lo que sucedió Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió Un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Sigo siendo yo Mírame, te va a perder si te deja sola Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si lo hacemos otra vez Niño, va Flow Music Flow La Mova Lenny Rau D.A.C. Siento Niño, va Va Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidarte de aquella vez D.A.C. D.A.C. D.F.: Para mí Messina,� La Pas verification Puedes ir